Buenas tardes a todos los presentes. Darles la bienvenida a la quinta semana de la investigación veinte veinticuatro organizado por la red peruana de universidades. En esta tarde tenemos la presentación de la mesa de ciencias naturales cuatro. En esta oportunidad mi persona Eduardo López Pagán, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrió, será el moderador. Tenemos interesantes presentaciones de investigaciones. En esta tarde nos acompaña el doctor Jorge Ayala de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la doctora Ivonne Gutiérrez de la Universidad Nacional del Altiplan. Ellos nos estarán presentando sus investigaciones y esperando de que sea de beneplácito y mucho interés para cada uno de los participantes. También recordarles a nuestros ponentes de que ellos tienen quince minutos para la presentación. Estas presentaciones van a ser consecutivas y al final van a responder las preguntas que se vean del público a través del chat. Para ello también van a tener un tiempo límite para que puedan responder las preguntas que seguramente van a darse al en el transcurso o al final de sus presentaciones y esperando de que todo se dé de la mejor manera. Vamos a iniciar con la primera presentación denominada determinación de la dosis de radiación gamma acumulada en materiales arqueológicos por el método de luminescencia ópticamente estimulada. Esta estará a cargo de el doctor Jorge Ayala. Él es doctor y magíster en ciencias por el Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Bachiller y licenciado en física por la Universidad de Física de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Experiencia en investigación en área de física de la materia condensada termoluminiscencia, resonancia paramagnética, electrónica con aplicaciones en dosimetría de radiaciones, dotaciones arqueológicas y geológicas. Doctor Jorge tiene 15 minutos para su presentación. Puede iniciar. Muchas gracias, señor. Voy a voy a compartir la pantalla. ¿Se visualiza? Sí, pero póngalo en en modo presentación, doctor. Ok. ¿Está correcto? Sí, correcto. Sí, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a la red peruana de universidades y muchos éxitos en esta semana de investigación de 24. Mi presentación es sobre la determinación de nuestra acumulada gama en materiales arqueológicos por método de una esencia ópticamente estimulada, en la cual participamos un grupo de investigadores, entre ellos el que habla, Jorge Ayala, Emilio Cano, Taray, Jéssica, Miskia, Irasa y Arnita, Dayana Chávez, Yolanda Pacontía, de la Universidad de San Pablo Brasil, de la Universidad de Pernambuco, y de la Universidad Jorge Baza de 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 Tartner. Este proyecto es financiado por Prociencias, eh, y un sin destino. Eh, bueno, como nosotros sabemos, el Perú está, tiene muchos sitios arqueológicos, por eso es, por eso, es por eso nuestro interés en fortalecer en nuestra universidad un laboratorio de adaptaciones arqueológicas que nos permitirá dar, valorizar nuestra, nuestros centros arqueológicos. Eh, en este momento nosotros estamos en una primera etapa de implementación, mejoramiento, y dominio, sobre todo, de todas las técnicas, eh, todos los procedimientos de adaptaciones por estas, por técnicas de TLE y OSL. El objetivo de esta presentación es, eh, ahora presentar el método de determinación de la dosa acumulada de cerámicos por el método de luminesciencia ópticamente o estimulada, usando el hoy conocido como el protocolo SAR, ¿No? Eh, estos resultados son fundamentalmente utilizados para hacer dataciones arqueológicas. ¿Eh? ¿En qué se basa este método? Eh, fundamentalmente, eh, eh, se basa en la en la propiedad que tienen los materiales, eh, luminescentes. El método de adaptación que que usa el fenómeno de esencia para tener el tiempo transcurrido desde que ocurrió un determinado evento, ¿No? Por ejemplo, en el caso de cerámicos, el evento sería el proceso recocido. En el caso de de sedimentos, o debería ser la última exposición a la luz solar. Entonces, este método de luminesciencia se basa en la emisión de luz de algunos minerales. Fundamentalmente, estos minerales, eh, es, es el cuarzo, en el caso de cerámicos, y cuando son expuestos a radiaciones utilizantes que provienen del medio ambiente. El rango de dataciones, eh, para, por método de luminesciencia, es desde los veinte años hasta los cien mil años, ¿No? No, eh, o mayor a cien mil años, dependiendo del tipo de materia fundamentalmente. Eh, la adaptación por luminesciencia, eh, se basa en la propiedad que algunos materiales tienen la capacidad de almacenar de energía en su estructura cristalina. Esta energía, eh, como hemos explicado, proviene generalmente las radiaciones utilizantes de los materiales como uranio, torio, potasio, que siempre están alrededor de, de dichos materiales. Eh, muy brevemente voy a explicar el fenómeno físico usando un modelo muy simple conocido por los físicos que representan a la estructura cristalina. Eh, el van de valen, perdón, banda de valencia, banda de conducción, eh, los electrones, eh, entrampados son irradiados con radiaciones, eh, altamente energéticas, radiación alfa, beta y gamma, que hemos dicho que siempre están presentes dentro del material, o, 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 alrededor del material. Esta radiación es capaz de arrancar electrones, estos electrones pasan a la banda de conducción y son entrampados, almacenados en las llamadas trampas de electrón, que son debido a las impurezas, imperfecciones del material, eh, que implica, eh, debido, eh, denominados niveles de energía metastables, ¿no? Estos electrones pueden quedar muchos años, eh, entrampados en esta, en estas trampas, hasta que cierta energía externa sea capaz de liberarlos. Este principio básico de la adaptación. Entonces, eh, la radiación inficiente atrapa electrones, ¿no? Eh, después el agente externo, la energía externa capaz de liberar estos electrones vendría a ser o calor, ¿no? Temperaturas altas o la luz de, o la luz, una, luz de una determinada longitud de onda. Cuando la luz externa o calor, energía térmica interacciona con material, arranca, saca los electrones entrampados, pasan, pasan a la banda de valencia y se vuelven a, a recombinarse con los, con los centros luminescentes, emitiendo luz. Esta luz que emite en su proceso de recombinación es la llamada luz luminescente. La cantidad de luz que se emite va a ser proporcional a la cantidad de electrones entrampados. Entre más tiempo sea expuesto el material a radiación y se unizante, vamos a tener mayor cantidad de electrones entrapados y mayor cantidad de luz. Recordemos esta, este, esta propiedad, ¿no? Entonces, el material va, va, va a emitir mayor cantidad de luz entre mayor sea el tiempo que sea expuesto a las radiaciones y se unizantes. ¿En qué se basa la datación por tonicenes? Primero, es, existen condiciones fundamentales. Primero, es que sea, que sea posible definir un evento de tiempo cero. En el caso de los materiales cerámicos, es, como sabemos nosotros, es construido de las arcillas, del, del, del lugar, del, del lugar, del lugar donde, donde ha sido fabricada. Esta arcilla en su vida geológica ha almacenado suficiente energía, ¿no? La cual va a ser cerada, que vendría a ser de cero, ya sea por energía técnica, que sería el proceso recocido, que solamente es aquí en 300, 700 grados, o la exposición a la luz del sol. Entonces, estos dos medios son capaces de cerar, eh, cerar toda esa energía almacenada en su tiempo de día geológica. Entonces, aquí el material, eh, ha sido cerado y empieza el evento, este sería el evento cero. Cuando el material cerámico u otro material es enterrado, deja de ser expuesto a la luz del sol, o empieza a ser irradiado con lo, con el material relativo presente en él, o en sus alrededores, y empieza a almacenar energía, como hemos explicado en la anterior diapositiva, ¿no? Empieza a almacenar energía, o electrones entrapados. Esa energía es almacenada durante todo el tiempo de, que es enterrado, ¿no? Que ha sido enterrado hasta que llega al laboratorio. El momento en que llega al laboratorio, la cantidad de energía almacenada en el laboratorio se, se, se determina cuánta energía ha sido almacenada. Recordemos este punto, este que se llama la señal natural, o la energía que vamos a, vamos a determinar por T, L, O, S, L. Entonces, toda esta cantidad de energía almacenada, la calculamos, la determinamos en el laboratorio, ya sea por la técnica de termonicencia y inmunicencia. A toda esta energía la señal, lo que nosotros denominamos, es la dosis acumulada del material cerámico, o de otro material, que hace, que es debido a la radiación ionizante del propio material, o del, de, o de sus alrededores. Recordemos que esa radiación ionizante es las partículas alfa, beta y gamma, que proviene del uranio, torre y potasio, que siempre está presente. Entonces, la edad de la muestra en años, simplemente va a ser una relación entre la cantidad de dosis acumulada y la tasa con la que, de dosis, con la que ha sido un día de esta material por año. Una simple relación nos va a permitir determinar la edad en años, ¿no? Entonces, en esta parte de mi presentación voy a presentar cómo es que nosotros determinamos si solo la dosis acumulada por el método de luminescencia ópticamente estimulado usando el protocolo SAR. Bueno, el protocolo SAR, ya sea el método de, perdón, el método de luminescencia ópticamente estimulado o termoluminescencia, pueden ser usados llamados dos métodos para determinar la dosis acumulada. El método de dosis aditiva que consiste, primero, recuerden, en medir la natural, la señal natural, ¿se acuerdan que decíamos aquí? Medir esto, cuantificarlo en el laboratorio, ¿no? Y irradiar el material con dosis adicionales con una fuente calibrada. Entonces, nosotros irradiamos a ese material natural con diferentes dosis adicionales, ¿no? De una fuente calibrada, pues conseguimos extrapolar y determinamos al eje de las asfixias y conseguimos determinar esta cantidad, nos da la dosis acumulada de material. El otro método se llama el método regenerativo. Igual, primero determinamos la dosis natural, o sea, medimos en el laboratorio esto, después hacemos un tratamiento técnico y lo cerramos, ¿no? Y irradiamos con dosis adicionales, ¿no? Desde cero. La fuente, la fuente de radiación debe ser bien calibrada, irradiamos el material con diferentes dosis, montamos una curva de calibración y hacemos una interpolación de la dosis natural con la curva de calibración y nos va a dar la dosis acumulada. El método que nosotros vamos a usar para el OE, que normalmente se usa el método regenerativo, pues cuando nosotros vamos a hallar la que menciona la dosis acumulada es este método, o sea, vamos a medir esta dosis natural y vamos a hacer un tratamiento térmico y vamos a hidradicar con dosis adicionales para hacer una interpolación. Bien. ¿Qué usamos para terminar este? ¿Qué requerimos para terminar esa dosis acumulada por el método? En primer lugar es la recolección de las muestras, ¿no? Las muestras no tienen que ser expuestas a la luz del sol. Entonces se tiene que tomar mucho cuidado en la recolección de las muestras y hacer una preparado de estas muestras, ¿no? Triturarla en morteros de aga para ser tamizados, hasta conseguir granos homogéneos entre 60 y 180 mil gras. Una vez que se han conseguido esos gramos, ese tamaño de granos, procedemos a la extracción del cuarzo. La extracción del cuarzo es un procedimiento, es muy importante, porque debemos garantizar que nosotros en este procedimiento tenemos cuarzo casi puro para evitar las señales que provienen de otros materiales. Como he indicado, el mineral que generalmente se usa para estos métodos de extracción es el cuarzo. Cuarzo es un material que se encuentra en todo el lugar, generalmente en los materiales cerámicos, arcillas, sedimentos y todos los materiales que pueden ser, se requieren ser de extracción. El procedimiento de tratamiento químico para extraer cuarzo primero consiste, bueno, hemos dicho, una vez que tenemos los granos, lavamos por 24 horas con peróxido de hidrógeno para eliminar todos los materiales orgánicos, después agua destilada, ácido clorídico al 25%, volvemos a repetir el lavado de agua destilada, después ácido clorídico al 40%, lavado con agua destilada, otra vez volvemos a repetir el ácido clorídico y volvemos a lavar con agua destilada. Todo este proceso hay que repetirlo, todos los materiales y materiales cerámicos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, este no es una rutina, no es una receta que nosotros tenemos que repetirlo o cambiar los tiempos de acuerdo al tipo material. Una vez que se ha lavado, hacemos secar y aquí tiene lo más importante, ¿no? Es eliminar todas las circunstancias. No es posible obtener cuarzo puro con estos tratamientos químicos. Siempre el despato está presente en estos, en este, en este, después de estos procesos químicos. El despato, el despato, realmente, no es muy bueno para hacer datación por SL ni para T. Entonces, lo que nosotros hacemos, usamos el el polipustato de sodio, de una densidad de 3 gramos por centímetro cúbico, para poder, por densidades, eliminar los feldespatos, ¿no? Usamos, bajamos la densidad 2.65 y el feldespato, perdón, el cuarzo se va a hundir y van a flotar los feldespatos. Hasta que conseguimos cuarzo puro. Nosotros toda esta verificación de la pureza del cuarzo la hacemos con, verificamos con difracción de rayos X hasta conseguir un difractograma con, con las fases netamente del cuarzo puro. Eh, hasta garantizar que obtenemos cuarzo puro. Una vez que hemos conseguido los granos de cuarzo puro, ¿no? Ya pasamos al proceso de datación por SL. Para datación por SL, nosotros usamos el famoso método SAP o, o protocolo SAP. El equipo que nosotros usamos es un, un equipo Lexing Research, T-L-O-S-L, que recientemente ha sido adquirido por nuestro, en nuestro laboratorio, que fundamentalmente consiste en las siguientes partes, ¿no? Debe tener un tubo de tumultiplicador que va a detectar la señal luminescente, que va entre, este tubo de tumultiplicador detecta entre trescientos y setecientos veinte nanómetros. La muestra, la muestra, eh, se coloca en este sitio de portamuestras, la, la cantidad de muestra que se requiere para hacer oS-L es aproximadamente entre cinco a diez miligramos, una pequeña cantidad. En la fuente de excitación, que vendría a ser la luz LED azul, ¿no? Que tiene una longitud entre cuatrocientos y cuatrocientos y cincocientos y cincuenta y cincuenta y chananómetros, con una potencia de diez miliwatt por centímetro cuadrado, es la potencia que nosotros usamos. Esta luz va a excitar el material, va a emitir la, la luz luminescente, el cuarzo, esta, esta luz luminescente va a ser tetapos de tubo de tumultiplicador. Pero para evitar, eh, que la luz dispersa debido a la luz, que contamine o se mezcle con la luz luminescente del cuarzo, se colocan filtros. El filtro que nosotros usamos es el U-340, que va entre trescientos veinte y cuatrocientos nanómetros, que va a bloquear la luz dispersa de, de la luz. El equipo está constituido por una, de una capacidad para colocar ochenta muestras, este es, eh, completo, bastante equipado, eh, traslada la muestra para leer, hacer las lecturas de tele o SL. Una vez que traslada la muestra, puede ir a una propia fuente beta, también para realizar tratamiento térmico, para una fuente de luz solar, y todo va desplazando las muestras, y lo que nos permite con una facilidad aplicar este protocolo usar. Bien, ¿en qué consiste el, el protocolo usar? Eh, es muy importante este protocolo, porque nos va a permitir, eh, eh, unos resultados con muy, con muy, bastante fiables y con, y buena certitud. El protocolo, o sea, fundamentalmente consiste primero en leer la LOE, la luminosiencia natural, ¿no? Que le vamos a llamar la LN. Después, en determinar la medida de lo SLN, hay que determinar una, una, una dosis de T. Normalmente, dependiendo del tipo de material, bueno, he puesto 3D para el, porque hemos usado para este material, una dosis de T, de 3D. Vamos a explicar qué consiste la dosis de T. Una vez que hemos conseguido la T natural de la dosis, hemos, la LOE natural, que es LN, y después la dosis 3D, hacemos una relación, ¿no? Vamos a ver, entre la LN y la dosis de T, la dosis de T. Después, el material, eh, se hace un tratamiento térmico y se vuelve a medir la dosis, ¿no? Con una, con, adicionando la dosis T, ¿no? Eh, aplicamos el, hemos dicho que el método que vamos a usar, el método regenerativo. Entonces, vamos a medir la, la dosis, la, la señal OSL, sí, 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 no, no se debe dar una medida cera. Después volvemos a adicionar dosis, ¿no? Que le vamos a llamar la L1, la, todas las medidas adicionales con, con dosis, no es dosis gamma, aquí después, es dosis beta, lo vamos a llamar L1, L2, L3, L4, L5, son las dosis adicionales que vamos a dar al, al material. Pero después de cada medida de dosis adicional, vamos a medir la dosis T1, la dosis T. Entonces, aplicamos después de cada medida la dosis T, que es esta. ¿Por qué aplicamos la dosis T? Esa es para evitar, para saber si este material, después de cada medida, porque este, este material de, de, olvidé decirlo, es de una sola alíquota, se conoce, se denomina SAR porque solo se emplea una sola alíquota para regenerar y determinar la dosis acumular. Entonces, como se emplea una sola alíquota, o sea, un solo de estos disquitos, esos discos de acero, donde colocamos nosotros aproximadamente 5 miligramos de cuarzo, y hacemos la lectura en este, en este, en estos discos de acero que podamos en material. Entonces, hacemos y repetimos todas las mediciones con este discos. Pero como nosotros hacemos lectura, tratamiento técnico, lectura y radiación, tratamiento técnico, repetimos aquí, ¿no? Entonces, es posible que algunos materiales cuarzos cambien la sensibilidad. Entonces, para saber si ese material ha cambiado su sensibilidad, usamos esta dosis T y hacemos una relación entre la dosis T y la dosis, la dosis aditiva. Entonces, como repetimos, si nosotros observamos que no hay variación de este punto, entonces podemos saber de que este material no ha cambiado de sensibilidad. Si no ha cambiado de sensibilidad, entonces procedimos a hacer las medidas y montamos esta curva de calibración entre una relación entre la OSL a diferentes dosis y la dosis T que se ha medido, ¿no? En función de la dosis gamma, de la dosis beta, en función de grecia. Entonces, esta curva de calibración, como hemos medido la OSL natural, hacemos una extrapolación y nos permite determinar la dosis acumulada, ¿no? En el eje de las absencias. Entonces, este proceso, nosotros nos repetimos unas treinta veces para treinta alícolas. ¿Por qué hacemos esto? Como nosotros sabemos, los materiales, los cristales que se han extraído del material cerámico, en realidad no son homogéneos, ¿no? Todos los cinco, diez miligramos que usamos para cada, para cada estallito, no va a ser igual a, 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 a esta u a cada uno de ellos. Entonces, siempre va a haber errores, va a haber una dependencia, ¿no? De, de, de la cantidad, la homogeneidad de los granos que están contenidos, tamaño, homogeneidad de los granos, o algunas impurezas que están siempre presentes en los materiales. Entonces, por eso nosotros repetimos unas veintiocho mínimo, veintiocho veces, puede ser más, ¿no? Para poder tener unos resultados con mayor exactitud, ¿no? Una vez que nosotros realizamos eso, bueno, voy a aquí presentar los resultados que nosotros hemos hecho para las medidas de, de, una muestra que han sido extraídas de, de Churajón. ¿No? Eh. El Churajón, bueno, se han extraído los materiales, los fragmentos cerámicos, todos los procedimientos de preparación de muestras se hacen en cuarto oscuro, ¿no? Churajón es un sitio ubicado al sur de Arequipa, que está exactamente en el distrito de Polo Gáil, ¿no? Eh, bueno, aquí estoy presentando otra vez los equipos, el que hemos usado, el lector TLS, el de alta temperatura, y campanas extractoras, un laboratorio, un laboratorio de preparación de muestras que tiene condiciones para tratar todas estas muestras al buro, ¿no? Estas son las medidas OSL de una muestra determinada. Las medidas de OSL son estas curvas para características de decaimiento que estamos viendo para diferentes tipos de, esta es la natural, dos gray, cuatro gray, cinco gray, y aquí estamos viendo la curva de calibración de la LOE, de la LX, la, la, la OSL, la función de la dosis PES, en función de la, perdón, eh, la relación entre dosis acumulada, la OSL natural y la dosis PES, en función de la dosis regenerativa, en función de gray. Esta curva de calibración nos va a dar la dosis acumulada. Nuestro equipo está totalmente calibrado para realizar este método. Esto es el resultado de una sola lícola. Como hemos dicho, nosotros realizamos este procedimiento para unas veintiuno, mínimo veinticinco alícuotas. Nosotros aquí presentamos, bueno, los resultados de, de algunos materiales, de algunas muestras de Churajón, ¿no? Estas son las curvas OSL, las las curvas de, de calibración, y los resultados de la dosis acumulada, y nosotros hacemos un análisis estadístico, conocido polar, para este tipo de distribuciones y propiedades que tiene este, este, estos resultados. Como hay una dependencia, ¿no? De varias variables, ¿no? O sea, cada, cada disco tiene diferentes condiciones, entonces, este método nos ayuda a poder hacer un buen análisis estadístico. Entonces, este se llama análisis polar, donde graficamos en este, la precisión de cada una de las alícuotas, en función de la distribución de resultados, de los resultados de cada una de las fuerzas acumuladas que son peligros. Entonces, el, el programa evalúa un intervalo donde nos descarta a todos los que están por este intervalo, y todas estas medidas están, nos permiten tener promedio de la dosis acumulada. En este caso, está en, 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 en segundos, pero después hacemos el cálculo a la función de dosis, de, de, dosis de colete agrega. Bueno, aquí algunos resultados, el protocolo SAC, le repito, es necesario mínimo hacer unas 24, 25 medidas por cada, por cada material, ¿no? Medidas OSL, las curvas de calibración, y los resultados obtenidos de la dosis acumulada por el método, método polar. Aquí solo estoy presentando de, de dos muestras, se han realizado de, varias, varias muestras en nuestro laboratorio. Bueno, quiero presentarles algunos resultados que se han medido, bueno, la temperatura, bueno, en realidad he hecho una distribución muy, eh, resumida de todos los procedimientos que involucran este, de, de, método de determinación de desacumulada. Una es tratar, es la determinación de una temperatura adecuada para, para que no nos dé información falsa a estas, esta, estos, estos, estos materiales. Bueno, en estos casos se ha determinado que la temperatura de, de pre-tratamiento que se hace es de 200 grados, y la dosis, la dosis T que hemos usado para este caso es un grey, en casi todos los materiales, y las dosis regenerativas que se han obtenido en este orden, 2.49, más o menos, 0.32 de grey, en estos, en estos cuatro muestras, ¿no? Usando ese protocolo SAR que les he discutido. Bueno, eh, quiero indicarles de que este método SAR, este método de determinación de desacumulada por método LOR, aplicando el método SAR, nos permite obtener muy buenos resultados con muy buena precisión. Hoy en día, este método es ampliamente usado en los laboratorios internacionales. Bueno, nos ha permitido aprender y dominar ya este método de adaptación, este método de terminar la dosis atumulada. La aplicación del método de limicenso, tenemos muchas ventajas con el método de termo-limicenso. Uno, hemos dicho la precisión, y otro es que, eh, nos permite, bueno, tiene muchas ventajas entre ellos, es que también nos permite datar, eh, rangos mayores de, 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 de dataciones, hemos dicho entre 20 hasta más de 100 mil años, ¿No? Y, eh, las muestras pueden ser recuperadas, ¿No? No se maló. Entonces, eh, además de que, eh, eh, además de que este método de TL, de perdón, de OSL, permite también hacer dataciones de otro tipo de materiales, como sedimentos, u otro tipo de materiales que han sido expuestos a, simplemente, a la luz del sol. Entonces, eh, nuestro laboratorio en este momento está en condiciones ya de iniciar, eh, estos procedimientos de dataciones con, con mucha, con mucha calidad. Eh, quiero agradecer al financiamiento de este proyecto de investigación básica aplicada con CITEC a través del contrato cero cuarenta y siete vinte veintiuno, estudie muestra que lo que matemática y cultural de la región sur de Perú, aún se investiga con ciencias y a todo el personal del grupo laboratorio. Bien, muchas gracias, espero volver un paso a muchas gracias, doctor Ayala, por la presentación de su investigación, eh, nos parece bastante interesante, eh, esta investigación en el campo de la física, la arqueología, seguramente habrán interrogantes, eh, al final. Gracias. Nuevamente, agradecerle. Ok, puede dejar de compartir, muchas gracias. Vamos a proseguir con las presentaciones de las investigaciones en esta noche y continuamos con el tema, el fuego como impulsor de cambios en las comunidades vegetales y las propiedades del suelo en los pastizales de la puna, del sur de los andes peruanos. Esta, esta investigación será presentada por la doctora Ivonne Gutiérrez, de la Universidad Nacional del Altiplano. La doctora es bióloga con la especialidad en ecología en la Universidad Nacional del Altiplano, Magíster en Recursos Naturales por la Universidad Pontificia Católica de Chile, experiencia en la realización de trabajos de investigación relacionados a ecología y diversidad de comunidades vegetales altoandinas y ribereñas, experiencia en consultorías ambientales relacionadas con instrumentos de gestión ambiental. Doctora, tiene la palabra, tiene quince minutos aproximadamente para su presentación. Listo, muy amable. Voy a compartir. ¿Me confirma si se observa, por favor? Sí, pónganlo en modo presentación, por favor. Listo. Puede iniciar. Buenas noches a todos los presentes y agradecer la invitación de poder ser partícipe de este evento importante que nos permite visualizar los resultados de las investigaciones que a nivel de las universidades venimos realizando. Como usted ya lo ha precisado, el título de esta investigación es El fuego como impulsor de cambios en las comunidades vegetales y las propiedades de los suelos en los pastizales altoandinos del sur de los Andes peruanos. Esta investigación igualmente ha sido financiada por el CONCITEC. Estamos ya en una etapa de cierre y está siendo ejecutado por mi persona y por un co-investigador, Eduardo Ollague, que es de la Universidad Intercultural de la Selva Central, Juan Santos de Atahualpa. Bueno, en principio quisiera partir, ¿no?, por precisar la importancia que tiene este ecosistema, en el sentido de que nos provee una diversidad de servicios ecosistémicos, como es la captura de carbono, que permite la mitigación frente al cambio climático, es una fuente de biodiversidad importante, es el sustento de una de las actividades más importantes en el sur del Perú, que es la ganadería, ¿no?, y abarca más del 11% de la superficie de nuestro país. Entonces, es un ecosistema de mucha importancia, sin embargo, se ha visto afectada por actividades como la agricultura, como la ganadería, y últimamente, en los últimos años, está siendo afectada por los incendios. Y los incendios que ocurren en este tipo de ecosistemas son de origen antrópico, ¿no?, a diferencia de otros ecosistemas como bosques boreales o bosques de coníferas, donde la fuente de ignición es natural, ¿no? En este caso estamos hablando de fuente de ignición antrópica. Y esta ocurrencia o mayor ocurrencia de incendios se debe al cambio climático, ¿no?, que ha acentuado la variabilidad de las temperaturas y también de las precipitaciones. Por otro lado, también tenemos que mencionar la disminución de la ganadería. El ganado, de alguna forma, ayuda a controlar, a regular la biomasa, que finalmente es el combustible, que determina la ocurrencia de los incendios. Hay una alta migración desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas en busca de mejores oportunidades. Entonces, un menor desarrollo de ganadería también tiene un efecto en la ocurrencia de los incendios. Y respecto a algunos factores que determina la ocurrencia, así como la extensión de los incendios, tiene que ver con la topografía, como la pendiente, la elevación, la exposición de las laderas. Tiene que ver con el clima, la temperatura, la precipitación, la humedad y factores de combustibilidad. Es decir, características propias de la vegetación, como ignibilidad, sostenibilidad, entre otras características. Y también están los factores antrópicos. Y me refiero a esto, la presión de pastoreo que puede haber en el pastizal, así como la distancia a centros poblados, la distancia a vías de acceso. Respecto a los efectos de los incendios, en este tipo de ecosistemas es muy diverso. En la vegetación, tenemos tanto efectos positivos como negativos, y lo propio para lo que son los suelos. Ahora, si hablamos del régimen, y esto es muy importante de pronto de poder entender para poder comprender los resultados que hemos encontrado en esta investigación, es respecto al régimen de los incendios en pastizales, que es muy diferente a los incendios que ocurren en otro tipo de ecosistemas. Régimen nos referimos a las características de los incendios. Por ejemplo, el tamaño. El tamaño de los incendios en este tipo de ecosistemas es muy variable, desde 5 hasta 900 o más hectáreas. La intensidad. Cuando hablamos de intensidad, nos referimos a la tasa de liberación de calor durante el incendio. A nivel de docel, es decir, a nivel de la cobertura de las plantas, la temperatura a la cual puede llegar es hasta 400 grados centígrados, en este tipo de ecosistemas. Luego, a nivel del suelo, la temperatura a la cual puede llegar es 100 grados centígrados. Por lo menos eso se ha registrado en sabanas, que son ecosistemas también dominados por pastos, como son los pastizales. A nivel de los páramos, que también es un ecosistema dominado por pastos y otras formas de crecimiento, y lo encontramos desde el norte del Perú hasta Venezuela, la temperatura a la cual puede llegar a nivel del suelo es 65 grados centígrados. Entonces, la diferencia de temperatura de la que puede alcanzar en el docel versus la que puede alcanzar en el suelo es muy diferente. Luego también tenemos la recurrencia, que se refiere a la frecuencia con la que un área es afectada por un incendio. Y en general, en nuestra zona, en los pastizales de la zona sur del Perú, estamos hablando de incendios accidentales que terminan afectando la mayoría de las veces una sola vez en un determinado área. Entonces, no hay, digamos, una frecuencia marcada respecto a la frecuencia con la que un área puede ser afectada. Ahora, la estacionalidad es el momento en el que la ocurrencia de incendios aumenta. En nuestro caso, los incendios ocurren específicamente durante la época seca, entre mayo hasta los meses de transición noviembre, ¿no? En esos meses, entonces, que aumenta la ocurrencia de incendios y esta estacionalidad es más marcada en zonas áridas y montañosas, ¿no? Que es lo que caracteriza la zona donde se encuentran los pastizales. En otro tipo de ecosistemas, como las tundras o ecosistemas boreales, la estacionalidad es menor. Otra característica de los incendios es el parcheado, que se refiere a la variación de la intensidad del fuego. Cuando ocurre un incendio, el área que es afectada no es homogéneamente quemada, afectada, sino hay una alta variabilidad, ¿no? Y eso es algo característico de los incendios que ocurren a nivel de los pastizales. Luego, la severidad. ¿En qué se refiere? A la magnitud del efecto ocasionado por los incendios. Y, en general, para lo que son pastizales, la severidad, el nivel de efecto que pueden tener los incendios es bajo. Bien, teniendo en cuenta en ello, ¿no? De las características de los incendios que caracterizan a los pastizales, vamos a un poco a entender lo que se ha encontrado en esta investigación. El objetivo fue determinar los efectos de los incendios en la vegetación y los suelos de pastizales altoandinos de la región Pú. Para ello, elegimos 10 incendios. 5 de ellos ocurrieron en el 2023 y los otros 5 ocurrieron en el 2022. De modo que la evaluación se hizo posterior a una estación de crecimiento y también posterior a dos estaciones de crecimiento. La mayoría de los incendios que se eligió para hacer la evaluación fueron incendios ocurridos en Melgar, ¿no? Estas tres comunidades se encuentran en la provincia de Melgar. Y Melgar es una de las provincias que más se ve afectada por los incendios. Otros dos lugares se ubicaron en la provincia de Azángaro y otros dos sitios de evaluación en la provincia de Lampa. Cabe precisar, ¿no? De que al momento de elegir estos incendios, nos valimos de imágenes satelitales y elegimos lugares que fueron quemados por una sola vez en los últimos cinco años. Para la evaluación, la evaluación, la investigación se realizó en parcelas de cinco por cinco metros. Dentro de ellas se hizo una evaluación de la cobertura de la vegetación, distinguiendo entre pastos, hierbas, leñosas y helechos. Además, dentro de las parcelas se tomaron tres sus muestras de suelo, a partir de las cuales se constituyó la muestra de suelo que finalmente fue analizado a nivel de laboratorio. Dentro de cada parcela también se determinó la masa seca de la vegetación. Asimismo, se determinó el nivel de madurez de las especies, distinguiéndolos entre maduros, si es que tenían semillas o flores, e inmaduros, si es que no tenían ningún nivel de madurez, es decir, ausencia de flores o de semillas. De modo que en el suelo lo que se evaluó es la capacidad de intercambio cationico, el contenido de cationes, la materia orgánica, el nitrógeno, pH, amonio y fósforo. Los análisis estadísticos aplicados fueron modelos lineales mixtos generalizados, análisis multidimensional numétrico, esto para el análisis de composición de especies, acompañado por un análisis de similaridad. Todos los análisis se realizaron en el programa ER. Los resultados. En los 10 sitios de evaluación se pudo constatar 40 familias, 40 familias botánicas, siendo la más dominante, la más característica, la familia Asteracea, con más de 60 especies, y la familia Poacea, con más de 40 especies. Característico de este tipo de ecosistemas. Las demás familias estuvieron representadas por una, hasta 5 o 10 especies. Bueno, ¿qué pasó con la composición de las especies? Por este lado tenemos a los sitios evaluados un periodo de crecimiento después de haber ocurrido el incendio, y por este otro lado tenemos a los sitios evaluados posterior a dos estaciones de crecimiento. Es decir, incendios que ocurrieron en el 2023 e incendios que ocurrieron en el 2022. Y lo que vimos es que la composición de las especies, tanto un periodo de crecimiento como dos periodos de crecimiento, posincendio, la composición de las especies es diferente. Lo que vemos en este polígono naranja representa la composición de las especies de los sitios no quemados, y lo que está en verde son los sitios quemados. Entonces la composición de las especies es diferente entre el sitio quemado y no quemado. Hubieron lugares en el que la composición de las especies fue bastante diferente, y eso lo podemos ver por ejemplo acá en San Francisco, donde vemos que los puntos de evaluación de los sitios quemados, perdón, de los sitios no quemados, se distancian bastante de los sitios quemados. Entonces la composición de las especies para ciertos lugares fue bastante diferente. Igualmente en Totorani la composición de especies es, los sitios no quemados fue muy diferente en comparación a las comunidades de los sitios quemados. Y lo propio ocurrió para los lugares que fueron evaluados dos estaciones de crecimiento o pos-incendio. Hicimos un análisis para poder identificar especies indicadoras de los sitios no quemados y de los sitios quemados. Voy a centrarme en las especies indicadoras de los sitios quemados. Como especies indicadoras se encontró afortesimal rachinata, que es una malvacia, tal vez es conocido como cora. Esa especie es una mala hierba, entonces esa especie resultó como indicadora de los sitios quemados. Otra especie fue Bromus catarticus, un pasto, una poasia. Y otra especie fue una especie del género hipocoeris, una especie caracterizada por la presencia de rizomas. Y la presencia de rizomas le confiere protección a esta especie cuando ocurre un incero, porque son órganos subterráneos a partir de los cuales puede regenerar. Luego, esto para las especies indicadoras, luego de un periodo de crecimiento pos-incendio. Luego de dos periodos de crecimiento pos-incendio, especies indicadoras resultaron Hipericum silenoides, Cicirrinchum brevipes y Oxalis corniculata. Quiero hacer énfasis en esta especie. Oxalis corniculata, esta especie aquí, tiene una especie cosmopolita de amplia distribución y es una especie exótica. Entonces, llama la atención de que se haya encontrado a esta especie exótica como una especie indicadora de los sitios quemados. Si bien es cierto, no fue alta la presencia de especies exóticas en los sitios quemados, no significa que si un sitio va a ser afectado por los incendios de manera frecuente, ahí no se vaya a establecer o promover el establecimiento de especies exóticas. Algo que no se quiere en los ecosistemas. La ocurrencia de incendios promueve el establecimiento o favorece el establecimiento de ciertas especies. Y estas especies fueron principalmente las especies herbáceas, de tipo hierba, como especies del género hipocueris. Aquí vemos un sitio quemado donde vemos algunas especies ya regenerando, como en este caso es el género hipocueris, caracterizado por la presencia de rizomas. Luego tenemos esta otra especie, igualmente un lugar recientemente quemado, donde vemos que ya se encuentra regenerando y esta es una especie caracterizada por la presencia de un pequeño bulbo a partir de los cuales esta especie regenera. ¿Qué pasó con la diversidad de especies y la masa seca? La diversidad de especies nosotros la medimos con el índice de Shannon. Es un índice que toma en cuenta la equitatividad en términos de cobertura o de abundancia de las especies. Y lo que vimos es que luego de dos estaciones de crecimiento, posincendio, la diversidad de especies fue mayor en el sitio quemado en comparación al sitio no quemado. Entonces, mayor diversidad de especies en el sitio quemado en comparación al sitio no quemado. Esto solamente para los incendios evaluados luego de dos estaciones de crecimiento posincendio. Respecto a la equitatividad, igualmente se encontró que la equitatividad aumentó, fue mayor en los sitios quemados en comparación a los sitios no quemados. Bueno, ¿por qué estos resultados? Los incendios, cuando ocurre un incendio, se elimina el elemento más dominante de los pastizales que son los pastos. Y eso promueve el establecimiento, la reproducción de especies que están suprimidas por los pastos que son las hierbas. Típicamente lo que vemos es un escenario como este. Los pastos y debajo de ellos están suprimidos estas especies de tipo hierba. Entonces, eliminado esa cobertura, se elimina la competencia por la luz principalmente y estas especies empiezan a proliferar. Entonces, se va de alguna forma equilibrando la abundancia de las especies. Por eso es que vemos una mayor diversidad de especies, así como equitatividad en los sitios quemados. Respecto de la masa seca, tanto en una estación de crecimiento y dos estaciones de crecimiento pos-incendio, la masa seca fue mayor en los sitios no quemados en comparación a los sitios quemados. Entonces, la masa seca o la biomasa es mayor en los sitios no quemados en comparación a los sitios quemados. Respecto a la frecuencia de individuos reproductivos, según formas de crecimiento, hicimos la diferenciación entre graminoides y aquí consideramos a las familias, a especies de las familias juncasia y ciperasia. Luego, consideramos a las hierbas, a leñosas y a los pastos. Y lo que hemos encontrado es que las hierbas mostraron un mayor porcentaje de individuos reproductivos, 65% versus 54% entre los sitios quemados y no quemados. Entonces, mayor cantidad de individuos en estado reproductivo en los sitios quemados en comparación a los sitios no quemados. Pero esto solamente luego de una estación de crecimiento pos-incendio. En el caso de las leñosas, lo que se encontró es que tanto luego de una estación de crecimiento y dos estaciones de crecimiento pos-incendio, el porcentaje de individuos reproductivos fue mayor en los sitios no quemados en comparación a los sitios quemados. Esto evidencia, nuevamente lo que dije antes, que en el caso de las hierbas se ven favorecidas cuando ocurre un incendio. De modo que aumenta el número de individuos nuevos que reclutan y eso termina afectando en la diversidad de especies. Por supuesto, eso es temporal en la medida en que el ecosistema se recupere. Se recupere en el sentido de que sean los pastos nuevamente quienes vuelvan a dominar este tipo de ecosistemas. En el caso de las leñosas, esta requiere un mayor tiempo de recuperación por lo mismo de que su tasa de crecimiento es mucho menor en comparación a las hierbas. Respecto a los pastos, contrario a lo que se ha encontrado en otros estudios, el porcentaje de individuos maduros no fue estadísticamente diferente entre los sitios quemados y los sitios no quemados. Entonces, esto evidencia también de que los pastos digamos, aceleran el tiempo de madurez, pero eso no necesariamente se traduce en que recupera la biomasa, que como vimos aquí, la biomasa siempre fue menor en los sitios quemados. Bueno, aquí vemos el reverdecimiento de los pastos. Esto es un incendio muy reciente donde ya los pastos están creciendo y eso es lo que ocasiona un incendio. Entonces, aquí los pastos lo que hemos visto es que priorizan llegar a la madurez, generar las semillas, pero la biomasa es menor en comparación a un sitio no quemado. Los incendios promueven la floración de especies que tienen rizomas. Esta es un sicirrinchum y aquí vemos una especie del género paraneferos. Ambas especies se han visto que una mayor presencia de individuos con flores o con semillas en los sitios quemados. La presencia de rizomas, estructuras subterráneas, les confiere la posibilidad de poder regenerar rápidamente luego de que ocurre un incendio. Y aquí vemos un sitio afectado. Este es un incendio en el 2023 y para este año en febrero ya estaba todo todo verde. lo que indica el relativa rápida el rápido crecimiento de estas especies de tipo pasto. Respecto de las características químicas de los suelos afectados luego de seis y dieciocho meses pos incendio. En general lo que hemos visto es que las características físico-químicas de los suelos no se ven notablemente afectados. Y eso se debe a lo que inicialmente había indicado respecto al régimen de incendios en este tipo de ecosistemas. La temperatura la cual llega a nivel del suelo no es tan alta como para modificar las características químicas de los suelos. Para volatilizar por ejemplo el potasio la propia materia orgánica se requiere de temperaturas por encima de los 300 a 400 grados centígrados. Temperatura en la que se llega muy difícilmente en este tipo de ecosistemas considerando además los lugares donde típicamente ocurren los incendios que son los cerros zonas montañosas. Entonces en ese tipo de zonas lo que ocurre es que el fuego avanza de manera muy rápida. Entonces la exposición a elevadas temperaturas en un determinado sitio es muy breve. Y a eso tenemos que agregar también el tipo de suelo la textura del suelo característico de los incendios que se han evaluado que fueron básicamente de tipo arenosos. Los suelos con textura arenosa se caracterizan por presentar macroporos y la presencia de macroporos confiere un nivel de aislamiento respecto a la temperatura. Entonces es que aumente la temperatura de una manera significativa en los suelos es muy bajo. Y bueno lo que algunas diferencias que hemos podido encontrar es respecto al pH en los sitios quemados el pH fue menor en comparación a los sitios no quemados es decir un aumento en el nivel de acidez y otro parámetro que se fue que fue visto afectado fue el contenido de materia orgánica. En los sitios quemados luego de seis meses de haber ocurrido el incendio el contenido de materia orgánica fue mayor en comparación a los sitios no quemados. ¿Por qué aumentó el contenido de materia orgánica? porque el proceso de combustión de los pastos de la vegetación en general es incompleta debido a la temperatura a la que alcanza el incendio en este tipo de ecosistemas. Entonces no se quema completamente la biomasa hay generación de material particulado que termina afectando en el contenido de materia orgánica. Entonces eso es lo que hemos podido encontrar respecto de la materia orgánica. Los otros parámetros en general no fueron significativamente afeitados por la ocurrencia de los insectos. Como conclusiones es que el fuego favoreció el porcentaje de individuos en estado de madurez sobre todo de las hierbas incrementando la diversidad y equitatividad pero redujo la biomasa después de uno y dos periodos de recuperación. Se encontraron efectos significativos en la composición de especies entre los sitios quemados y no quemados en los dos periodos de recuperación post incendio. La mayoría de las características físico-químicas del suelo no fueron afectadas por los incendios salvo o excepto el pH la materia orgánica la capacidad de intercambio cationico el sodio y el potasio. Por lo demás las características del suelo no fueron afectadas por la ocurrencia de incendios. Bueno, entonces estos fueron los resultados que hemos podido encontrar en esta investigación y bueno, abierta a poder absorber cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. gracias doctora Ivonne Gutiérrez por la presentación de su investigación. La verdad bastante interesante y nos hace conocer varios aspectos de la naturaleza y cómo éstas pueden regenerarse siendo un recurso renovable. Vamos a proseguir con las preguntas para los ponentes. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Jorge Ayala. La primera pregunta para él sería ¿cuáles son las ventajas y limitaciones del método de luminescencia óptica estimulada en comparación con otros métodos de dotación como la termoluminescencia o el carbono catorce? Doctor Jorge tiene la palabra. Bueno, la ventaja que tiene la luminescencia ópticamente estimulada en comparación con la termoluminescencia es que uno es la luminescencia es un método que permite dataciones con mayor precisión y exactitud por su mismo porque no usa altas temperaturas para obtener o regenerar la dosis. En el caso de luminescencia usamos solo luz LED generalmente usamos la luz LED azul ¿no? Otra de las ventajas es la precisión otra de las ventajas es que permite hacer dataciones no es posible hacer dataciones de edades muy bajas ¿no? Máximo es a partir de 500 o 100 o 200 años con mayores errores hasta máximo no apenas llegamos a las cien de edades tanto como OSL si es posible Otra ventaja que tiene luminescencia ópticamente estimulada que permite datar mayor cantidad de tipo de materiales ya que la condición de la determinación del tiempo cero en PL se requiere que este material haya sido expuesto a altas temperaturas en tanto que por OSL es suficiente la luz del sol entonces eso facilita enormemente la datación por ejemplo de sedimentos de algunos tipos de sedimentos que son expuestos a la luz del sol en cortos tiempos y permite obtener el cero el tiempo de cero a partir de que se va acumular la luz acumulada desventajas bueno con el carbono 14 el carbono 14 tiene muchas imitaciones el carbono 14 usa materiales orgánicos en general la TL y OSL usan cuarzo el cuarzo casi siempre está presente en todos los eventos arqueológicos y geológicos por ejemplo las dataciones geológicas es imposible el trabajo con el bajo 1 14 los eventos volcánicos realmente llegan a erupciones a temperaturas muy altas eso permite hacer dataciones para termos de ciencia y de ciencia ópticamente estimulada bueno una de las ventajas es que los equipos son extremamente costosos para en comparación con los equipos de luminescencia bueno los más modernos en este tiempo son extremamente costosos en comparación con muchas gracias por su respuesta doctor jorge ayala bueno una una respuesta bastante completa que nos ha dado de la comparación con otros métodos y el que usted ha utilizado en su investigación otra pregunta también para usted doctor ayala es existen consideraciones éticas en el manejo de materiales arqueológicos durante la aplicación del método de luminescencia óptica estimulada y cómo se asegura bueno en cuanto al manejo de resultados bueno hoy en día los equipos modernos permiten como hemos dicho automatizar todo automatizar todo o sea desde el momento de la preparación de muestras hasta que llega al equipo de medición tanto es así que con los equipos antiguos realizar una sola medida con una sola alíquota demoraba a veces semanas o meses en cambio con los equipos modernos se puede hacer 30 40 50 medidas de un solo material en menos de una semana y obtener mayor información todos todos los cálculos que realizan estos resultados de estos de estas medidas ya todos los equipos modernos vienen con programas que permiten hacer los cálculos los análisis y la determinación de la dosis entonces es muy difícil y permite guardarlos y registrarlos entonces todos los resultados que se obtienen están al alcance de cualquier investigador y se pueden visualizar y transmitir y difundir en cualquier bueno cuando son publicadas en cualquier revista administrada muy bien doctor claro que siempre hay que tener en cuenta el aspecto ético sobre todo en estos materiales arqueológicos también seguramente con los resguardos respectivos que se deben entrar nosotros estamos por lanzar un proyecto para la autentificación de materiales cerámicos es otro proyecto que vamos a encaminar bueno ustedes saben que hay una falsificación de materiales cerámicos muy grande entonces estamos ya por elaborar todos los procedimientos para autentificar un cerámico es verdadero por un método científico que es un método de un incendio muy bien doctor Jorge Ayala agradecerle por su respuesta y seguimos con las preguntas para la doctora Ivonne Gutiérrez Eda pregunta los sitios quemados constituyen ecosistemas favorables para el desarrollo de especies vegetales sí cuando ocurre un incendio se aumenta la productividad de los ecosistemas tal cual estamos viendo acá pero esto es temporal en temporal en la medida de que conforme se vaya recuperando la productividad va a disminuir y va a volver digamos a un estado original en el que el ecosistema está dominado por pastos y otras especies las hierbas se encuentran suprimidas por la presencia de estos pastos entonces que favorezca digamos a la diversidad eso es temporal ahora esto es recordemos que esta esto es solamente parasitas afectados por una sola vez en los últimos cinco años no vaya esto significar de que ya que los incendios de manera temporal aumenta la diversidad de especies se tengan que promover los incendios porque otra cosa que hay que considerar y que pasaría si es que un sitio es frecuentemente quemado ahí el resultado tal cual se ha evidenciado en otras investigaciones podría ser diferente en el que ya más bien sería veríamos a lo mejor un efecto negativo en el que las especies o la diversidad disminuiría y bueno hay que considerar también que no todas las especies responden de igual forma se promovería a lo mejor tal cual aquí estamos viendo una especie indicadora de una especie exótica se podría promover que en esos lugares frecuentemente quemados se promueve el establecimiento de especies exóticas y eso es algo que no se quiere en nuestros ecosistemas muy bien doctora Ibu también tenemos otra pregunta de Ruth Frisancho el factor intensidad y duración de los incendios influyen en la regeneración de la vegetación claro que sí la intensidad se refiere como dije antes a la tasa de calor a la cantidad de calor liberado durante un incendio y bueno en los pastizales la liberación de calor no es tan alta como ocurre en un ecosistema como bosques como lo que ha ocurrido hace algún mes atrás en la zona centro norte de nuestro país se estaba quemando bueno ahí la intensidad es muy diferente está dominado por elementos leñosos donde lo que se llama sostenibilidad del incendio y la consumibilidad de la vegetación es alta entonces ahí la intensidad va a ser mayor la temperatura la cual va a llegar es mucho mayor por lo tanto los efectos van a ser mayores en comparación a lo que hemos encontrado en los pastizales los pastizales están dominados por elementos finos pastos eso se quema rápido y como quiere que la mayoría de los incendios ocurre en los cerros el avance del incendio es rápido también entonces la intensidad si afecta en los efectos digo en la magnitud del efecto que vaya a ver y como hemos visto en este caso no sería tan alto de modo que los efectos no son tan negativos por lo menos a nivel de los suelos y lo otro la duración claro que sí claramente si una digamos la planta el suelo va a estar expuesto por un mayor tiempo el efecto va a ser más negativo hay estructuras las plantas tienen ciertas estructuras que les puede dar que puede servir como un mecanismo de protección pero que pasaría si la exposición la temperatura fuera por mayor tiempo entonces a lo mejor esas estructuras que en este momento les sirve de protección pues también terminarían afectándose y por lo tanto la plantita no podría regenerar claro claro muy bien doctora agradecerle por sus respuestas tenemos otras también bueno acá FQU dice buenas noches datos muy interesantes en los incendios forestales felicitaciones podría compartir el artículo si ya lo publicó o dónde lo encontramos sí el artículo fue enviado ya a una revista y yo esperaría que durante noviembre ya tengamos aceptado la publicación de este artículo y se difundirá por nuestras redes en la plataforma del CTI VITAE para que pueda ser revisado por todos los que estén interesados en el tema bien Siria Trigos dice la quema es una práctica ancestral en comunidades altoandinas sin embargo existe una preocupación ante la situación del cambio climático sería interesante poder hacer una investigación asociada al microbioma de los suelos que fueron quemados y los que no quemados y ver cómo las características químicas favorecen al desarrollo de unos u otros microorganismos felicitaciones a Rocío sí bueno esto de si es o no una práctica ancestral no es algo tan definitivo o que vaya o que ocurra en las diferentes regiones de nuestro país lo que nosotros hemos visto es que la mayoría de los incendios ocurren de manera accidental digamos están quemando sus residuos sólidos y a partir de eso se propaga está quemando los rastrojos de la cosecha pasada para iniciar la siembra en este año de ahí se propaga o que encuentran por creencias no encuentran coca piensa que es brujería quema en eso y de ahí se propaga entonces no es algo que sea intencional más bien la mayoría de veces es accidental y algunas veces sí ha ocurrido incendios intencionales pero esto sí ha sido controlado por ejemplo incendios para poder controlar la población de cuyes que los cuyes se queman o digo hacen sus galerías en el suelo y afectan a los pastos los pastos mueren y ya no tienen que comer el ganado entonces para eso a veces ocurren las quemas pero ahí sí es bastante controlado y bueno respecto a la microbioma sin duda esto es algo interesante de poder evaluar lo mismo que en el caso de los suelos que la magnitud del efecto la dirección del efecto sobre el microbioma en los diferentes ecosistemas es diferente entonces sí sería un aspecto muy importante considerar cómo los microorganismos se ven afectados por los incendios si se ven favorecidos quiénes se ven favorecidos por los incendios debido a esos cambios pequeños cambios que estamos viendo a nivel de las características físico-químicas de los suelos muy bien doctora también José Avercio dice la quema de pastos es una práctica cultural que realizan los agricultores porque dicen obtener una buena producción de biomasa bueno en lo que en lo que nosotros hemos concluido no hicimos una investigación a fondo respecto a la parte social pero la mayoría de las personas que en los que se quemó o sus pastos perciben esa quema como negativo porque las personas que se dedican a la ganadería tienen un sistema rotativo digamos un área este año lo pastorean al siguiente año ya no lo pastorean más bien pastorean otra área entonces cuando ocurren incendios digamos que desequilibra ese sistema de manejo que tienen y lo que ellos perciben es que cuando ocurre la quema se elimina la comida para su ganado y lo otro es que lo que nos ha indicado es que cuando el ganado consume ese pasto rebrotado recién quemado ocasiona diarreas en los animales entonces no es algo en realidad que genera algún efecto positivo para la gente que se dedica a la ganadería muy bien doctora Ivonne Gutiérrez creo que ya hemos excedido el tiempo en la cual se han dado las interrogantes agradecemos a los que han enviado sus preguntas seguramente considerando el interés y la investigación que se ha realizado para culminar quisiera agradecer a la red peruana de universidades por esta iniciativa de realizar estos eventos académicos agradecer a nuestros ponentes por tan buenas investigaciones presentadas en esta noche al doctor Jorge Ayala a la doctora Ivonne Gutiérrez y agradecer al público que ha estado presente en esta mesa ciencias naturales cuatro hasta otra próxima oportunidad muchas gracias a todos muy buenas noches gracias muchas gracias buenas noches gracias